como sacerdote, y en las catequesis él tenía un vídeo y una televisión chiquitita. Yo no tenía vídeo en mi casa. Compré la cinta de VHS. Digo, ¿me la dejas ver? Dice, sí, claro. Entonces lo vi y me quedé fascinado. Digo, ¿esto es claro? Y me encantó. Entonces, no sé, de las cosas de la vida, que yo me dije, algún día cantaré con ese señor. Y canté. Y canté el mismo tipo. Y fue una persona bastante influyente, como os digo, y muchísimos consejos, y me ha tratado con muchísimo cariño. Y para él, este azorzico. Buscando hacer fortuna, como emigrante, me fui a trastierras. Y entre las bozas, una, quedo llorando por mi querer. Vuelvete al caserío, no llores más, mujer. Quiero unos pocos años, muy rico me viajer. Y si me esperas, lo que tú quieras, De mí conseguirás. De mí conseguirás. Maite, chumía. Maite, chumía. Calla y no llores más. Yo volveré. Yo volveré a decirte las mismas cosas que te decía. Y volveré a cantar. 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 Con toda el alma, doy, te chumía. Por oro cruzo el mar, y debes esperar. Luché por el dinero, y al verme rico volví por ella. Salté a tierra el primero, porque soñaba con su querer. Ya llegó el caserío, voy a volverla a ver. No salí a recibirme, ¿qué es lo que pudo ser? Morio llorando y suspirando. Mi amor, ¿en dónde estás? Maite chumbía, maite chumbía. Calla y no llores más. Ya no podré decirte las mismas cosas que te decía. Ni volveré a cantar. Soles y casas al pasar. Ya no podré quererte con toda el alma. Maite chumbía. Maite chumbía. Maite chumbía. Maite chumbía. Maite chumbía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos vais a permitir quince minutitos de pausa, mientras que Manu Castajón, otro invitado, va a probar un poquito la batería y seguimos con la segunda parte que os va gustando